Estamos de regreso después de la pausa y recibimos con este aplauso al señor Joaquín. ¿Cómo estás Joaquín? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Hace un poco volvimos a la pausa. Por motivo del segundo festival de reggae santafesino. Así es. Ahora, en esta segunda edición se agrandaron bien, ¿eh? Con una propuesta muy interesante, con bandas de Chile, con bandas de Buenos Aires, sin descuidar los artífices santafesinos. Estamos lanzando la segunda edición, la primera la hicimos en 2014, y bueno, todas las bandas pertenecían a la ciudad, por eso fue la idea de ponerle el festival santafesino de reggae, primero con la idea de mi hermano el Tate, que es el que me ayuda a organizar este evento, lo pensamos de esa manera, tratar de agrupar todas las bandas del género en su momento, del reggae, y bueno, y armar un festival donde todas las bandas se puedan unificar y tengan un lugar, un festival, como hay también de la cumbia, del rock, tratar de hacer, de empezar a armar acá en Santa Fe, en la ciudad. Que tenga una medilla fija, digamos, anual. Exactamente, bueno, lo pudimos hacer en 2014, nos tomamos un tiempito y lo estamos retomando ahora, en este caso, bueno, ya no solo con bandas de la ciudad, sino que también vienen bandas de Buenos Aires y de Chile. Ahora, ¿cómo se fue dando esto? Ustedes lo plantearon como un festival santafesino en un principio, después dicen, che, ¿podríamos traer a alguien de afuera? Empezar a llamar, ¿y por qué ir un poco más lejos, no? ¿Cómo se empieza a dar para que venga el artista de Chile? Y bueno, el primer empujón fue en el 2014, de esa manera, tratando de unificar todas las bandas, de empezar, de darle un empujón, porque el género del reggae hace un tiempo que viene en baja. No hay lugares donde uno pueda ir a escuchar, no hay muchos recitales, no vienen muchas bandas, es decir, es como que está medio apagado. Y bueno, esa fue nuestra idea, empezar a darle un empujón, unificar todas las bandas, que todos participen, más allá de que se llama Festival Santafesino de Reggae, pero, como ustedes vieron hoy, que estaba Delfino y Gogo, que son personas que van a participar, artistas, que también participaron en el 2014, pero también de ska, como Mota, que también participó en el 2014. Nosotros le pusimos de reggae, porque obviamente es el género que a nosotros nos gusta, que más que queremos... Sí, es un poco la cultura, reggae. Claro, exactamente, pero no es solo de reggae, sino de ska, de hip hop, y obviamente que hay mixtura de los artistas, que no es 100% reggae. Pero bueno, en este festival, que es un festival que arranca 19 horas, que son 10 horas de festival, que ya no es de reggae, sino que hay que ver qué festival se hizo acá en Santa Fe, un festival que dure 10 horas, que se abra la puerta 19 horas y haya bandas, DJ, Sound System, hasta las 5 de la mañana. Claro, porque además tienen previsto un espacio donde va a haber para comer, digamos, no es que uno tiene que ir, o sea, para que pueda hacer otras actividades. Exactamente, sí, lo organizamos de esa manera, al abrir las puertas a las 19 horas va a haber un patio de comidas. Hay buena cerveza y buena comida. ¿Se puede decir? Sí, sí, se puede decir, sí. De la mano de Yuca y de Palo y Hueso, ellos van a estar en el patio de comida. A partir de ahí, eso es lo que es cerveza y comida, y después va a estar las barras con los tragos y así es. Qué lindo, ¿no? Escuchar esa musiquita, tomarse unas 32 hipas, ahí. ¿Verdad que el amargor? Sí, con hipas, el que llegue a 32 hipas es para hacerle un monumento al lado del de Monzón. ¿Qué capacidad de gente piensan que pueden llegar a recibir? Mirá, nosotros en la primera edición fueron 300 personas. Obviamente que no tenemos un cálculo de lo que... ¿Ahora hay que mandarse a hacer un festival de estas características? Y es que ya como en el 2014 tuvimos esa experiencia, fue un aprendizaje para nosotros increíble en temas de producción y de todo lo que abarca armar un festival de tantas horas, con tantas bandas, donde tiene que estar todo cronometrado, donde tiene una producción que es bastante importante. Y dijimos, ¿por qué no empezar a atraer otro tipo de artista con otro peso? Que, bueno, que nos gustan, que sean del gusto musical nuestro, ¿no? Siempre tratamos de eso, de ser congruentes con lo que armamos. No por desmerecer nada, pero es como que nosotros traer una banda de redes que sea conocida, que traer, no sé, no empalidece los cafres. Primero que no, son costos que nosotros no manejamos. Y que abra un segmento... Claro, nosotros estamos abarcando otro tipo de artista, más under, por así decirlo, como en este caso Gaspar Om, que es la persona que va a cerrar el festival. ¿De dónde es? Es de Buenos Aires. De Buenos Aires. Es los Zumbanda. Sí. Que tiene más de 10 años de trayectoria. Bueno, él tiene 3 discos ahora editados. Quizá la gente mucho no lo conoce, pero el ambiente es muy conocida y la viene rompiendo, porque no solo hace reggae, sino que el festival que hace, el recital, tiene influencia de todo tipo, de todo lo que es Latinoamérica, con el carnaval, tiene influencia de rock, hip hop, es decir, pasa por muchos estados su show. ¿Y de Chile quién viene? De Chile viene Calialla, en formato Sound System, que también es una persona del género reggae que también viene con 7 discos ya editados. Tampoco, no es muy conocido, pero la rompe, él viene en formato Sound System. ¿Qué sería para la gente que no lo conoce? No viene con la banda, viene con un DJ, con pista. Y bueno, a mí particularmente, para nosotros, de las personas, de los artistas que hacen Sound System, la rompe, la rompe. Bueno, nosotros vamos a estar regalando entradas, ya saben, al teléfono, al 155-022-300. ¿Te gusta el reggae? Facebook, a mí me gusta. ¿Te gusta el reggae? Me gusta de la época de los pericos. Ajá. De los clásicos. Los clásicos. Bueno, bueno, bueno. Perdón, perdón, porque el señor no le gustan los pericos, no tiene Charly Nubia. Va en contra de los pericos. No escuchaba a Butumbaba, por favor. Tengo un amigo, Rodri, de barrio... Rodri Villarreal, barrio Candiotti, que te deja saludos, está mirando. Un vecino, un vecino, sí. Muchos saludos. Gracias. Todo el mundo. Gracias. Gracias por ver el video.